La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, así lo confirmó este miércoles el senador Ricardo Monreal. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo el lunes que Cabeza de Vaca ya no tenía fuero constitucional tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A través de su cuenta de Twitter fue donde el senador morenista informó que en materia estatal ya tenía una orden de aprehensión y reclamó al Congreso de Tamaulipas la protección de García Cabeza de Vaca en lugar de haber designado un sustituto. Meses atrás, en una reunión virtual, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, reportó que hubo ingresos por millones de pesos a las cuentas de Cabeza de Vaca, que no fueron declarados ante el Servicio de Administración Tributaria. Fue el pasado 30 de abril cuando la Cámara de Diputados decidió retirarle el fuero al gobernador panista, sin embargo, el Congreso del Estado no acató la decisión y rechazó el desafuero del político tamaulipeco. Y es por eso que el día de hoy se publicó por parte de Ricardo Monreal que la Fiscalía ya obtuvo la orden de aprehensión contra el gobernador. Además, no solamente la Fiscalía, sino que emitieron una alerta migratoria contra Cabeza de Vaca. El Instituto Nacional de Migración emitió a la tarde de este miércoles una alerta migratoria a nombre del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a solicitud de la Fiscalía General de la República ante la posibilidad de que se fuge del país. En un comunicado, la dependencia explicó que esto se hizo con el propósito de verificar, registrar e informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación, tanto aéreos, marítimos o terrestres del territorio nacional. La Fiscalía General de la República ahora está buscando al gobernador de Tamaulipas, mismo que está siendo acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.